Primer capítulo de Haciendo Landtour. Hoy vinimos a Baymaría, la marca más rica de picles y a Zumbarra. Tenemos restaurante, oficina, fábrica, bodega, producción, montacargas gigantes, jarra. Te puede conocer la fábrica. Totalmente. Los chiquillos, en este caso, los limpian, los etiquetan y los embalan. Y pasan las cajas para acá, para el paletizado. Y esta es la caja oreca. Esa es la caja oreca, que viene con seis bolsas. Y en la noche nos llaman, dos de la mañana, se está quemando todo. Dramático, se quemó. Por suerte nosotros salvamos varios equipos, pero fue una cosa... Yo te diría que es de las cosas más traumáticas que me ha pasado en la vida. Así como esa sensación de, se te está quemando el proyecto y lo veí, las llamas. Fue duro. Uno va madurando y esa madurez que he logrado hoy es por los cagazos que me he mandado. Es puro cliché, pero es verdad. Yo en el minuto que puse a alguien más pro en ventas, mejoró muchísimo. Ahora tengo una asesora financiera con, no sé, 30 años de experiencia. Es mi felicidad, ¿cachai? O sea, soy feliz por eso, ¿cachai? Te cacho, güey. Porque hay alguien que te ayuda, te explica, te ve los nudos. O sea, ahora tenemos una oficina de contadores pro. Primer capítulo de Haciendo Landtool. Hoy vinimos a Baymaría, la marca más rica de piques y a su barra. Con ustedes tenemos a... ¡Tatán! Lucas. Y Lucas nos va a mostrar su fábrica, pues nos va a mostrar lo que ha estado los últimos cinco años, cómo ha tirado para arriba a fondo. Muchas gracias, Oscar. Tanto tiempo que no te veía, tanto tiempo que nos conocemos. Tanto tiempo que nos conocemos. ¿En el 17, 18? Yo creo que yo estaba cocinando en la casa todavía. Así como en esa banda. Así que para mí es bien emocionante mostrarles un poquito lo que hemos logrado, en lo que estamos con mi hermana y con el equipo de Baymaría y ahora de la barra de piques. Que es un espacio para comer cositas ricas. Así que, na, pues, bienvenidos. San Eugenio 40. ¿O no? San Eugenio 40, Metro y la Razaval. Que tenemos restaurante, oficina, fábrica, bodega. Producción. Producción, montacargas gigantes. Es como el espacio soñado, en verdad. Estamos muy felices y estamos acá hace como tres meses recién, así que... Estrenando la fábrica. Sí, sí. Oye, tirémonos aquí. Sí, y este espacio es bien bonito porque nosotros arrendamos dos plantas y la choreza un poco, que fue, que una está arriba la otra. Entonces hicimos una escalera caracol para tener esto de venir, comerse un sanguchito, que te guste, comprar un frasco, decir, oye, puedo conocer la fábrica, bajar. La gente puede conocer la fábrica. Totalmente. La cocina es a la vista, la fábrica es a la vista, como que no tenemos nada que esconder. Son ingredientes puros, sencillos, poquitos, ricos. Oye, la premisa de Bain María es... Agregunce es como la vida, natural es como la muerte. De eso se trata. Así que nada, los invito aquí a la bajada a la fábrica. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos una cofia. No sé si te voy a ver mucho mejor o mucho peor, pero así es. Esta es la entrada principal donde vienen principalmente, principalmente, las verduras frescas. Las verduras llegan a esta sala, que es una salita de lavado de verduras, de selección de verduras. Si alguna viene con alguna parte mala, qué sé yo, todo eso es aquí. Y en estas mesas se procesan, en el fondo estas son máquinas que rebanan verduras. Y todas quedan así como estos tuppers de aquí. Ahí tiráis el pepino y sale así. Sale así. Y después de que sale así, se llena con agua, se deja macerando con agua muy fría. Y este es el proceso de salmuera de nuestros pepinos. Cada producto acá se va llenando estos capachos. Y entre ellos van haciendo el peso que tú le indicas, en el fondo. Entonces apretáis un botón y sale, no sé, medio kilo, medio kilo, medio kilo, medio kilo, medio kilo, medio kilo. Así. Entonces los chiquillos aquí toman la bolsa y van rellenando con los productos y con el vinagre de manzana con especias. El vinagre se calienta previamente acá. ¿Cuántos litros tenías ahí, Lucas? No tengo idea. ¿Cuántos litros? ¿Son 200 será esa olla? Aproximadamente ahí como 60. Pasan las bolsas a este canasto una vez que están sellados. Este se llena el canasto y una vez que está lleno pasa acá y con este tecle se levanta el canasto entero y se mete adentro de estos iones. Y este iones lo que hace es, por un lado termina de cocinar y por otro lado sella el vacío o pasteuriza. Y ya se va a la zona de limpieza, embalaje y paletizado. Esto ya recién salido, toca, mira, está caliente. ¡Oh, está super caliente! ¿Cachai? Entonces los pepinillos llegan acá, los chiquillos, en este caso los limpian, los etiquetan y los embalan y pasan las cajas para acá, para el paletizado. Y esta es la caja oreca. Esa es la caja oreca que viene con seis bolsas. No, en las catacumbas. En Mordor, aquí se le dicen. Aquí está Matthew, ¿qué está haciendo Matthew por aquí? Matthew, nuestro diseñador. Nutricional. Y acá, esta es la bodega de producto terminado del área logística. Y esta es la bodega donde se preparan todos los pedidos, se arman las rutas, se gestionan los despachos, que llegue o a los restaurantes, o a los locales, o a los supermercados, o a la casa de algún cliente ansioso por recibir. Yo siempre compro en buen marido, tengo hasta la ponera. Sí, nosotros despachamos buena cantidad de lo que hacemos, pero también tenemos, todos los web los despacha una empresa independiente, y todas las regiones también, y todo lo periférico. Y lo de acá lo despacháis tú. Todo Santiago lo despachamos nosotros, restaurantes, retail y todo eso. Aquí pueden ver todos los cartelitos, tártaro, mix de picle, y está todo como con su cartelito ketchup, pepino dulce, ácido. Y paletizado. Pepino dulce, todo paletizado. Hay un gran progreso en la vida del emprendedor cuando empecé a paletizar las pichas. Sí. Va a tener estructura. Acá hay una salita que a mí me encanta, pero por la cámara no se siente eso, pero aquí están los olores igual. Jengibre, aní estrellado, comino, cúrcuma. La salsa secreta. Pimientas negras. Es súper sencillo, pero donde uno le da el toque es en estas cositas. No sé, pues el pepino dulce, los pepinos dulces son con cúrcuma, clavo de olor y pimienta negra. Después otro que tiene aní estrellado, semillas de jengibre y según el ají, el pepino, la cebolla van teniendo diferentes especias. Aní estrellado. Sal con cachocabra. Esa es para la michelada. Tenemos un mix michelada o para el jugo de tomate. Bueno, don Oscar, para terminar vamos a entrar y explicarle un poco de qué se trata la maravillosa barra de picles. Mamma mía. Así que vamos allá. Mamma mía. De golpe te encuentras con esta maravilla que son toda nuestra variedad de productos. Ay, huele rico. Y tenemos aquí nuestra cocina a la vista. Como te decía, todo tiene que estar a la vista. Todo lo mostramos, no ocultamos nada. Y aquí es donde salen los sanguchitos. Mira, así son los sanguchitos. Este es uno vegano, de champiñones, con cebollita morada y mix de verde. Y acá tenemos un espacio maravilloso. El restaurante, la gente ya llegando a almorzar. Tenemos todas las cositas, tenemos todos los productos, cajitas para llegar, para regalos. Hecho en Franklin, bueno, estaba en la cajita cuando eran en Franklin. Cajita antigua. Dos veces campeones regionales en sabores callejeros. Mira, certificación de carbono cero, carbono neutral. ¿En serio? Sí, huele. Está haciendo bien la pega el hombre, huele. Qué gusto conocer. Sí, son detallitos, huele. Al final son detalles importantes que hacen diferencias, huele. Bueno, y trabajamos con todo, reciclamos también. Tratamos de hacernos cargo de todo lo que nosotros tiramos. ¿Y lo biológico qué es? Composto. Bueno, ¿acá compostan ustedes o se lo mandan a...? No tenemos una empresa que viene a retirar, pero todo lo orgánico, que es un montón, un montón. Es de hecho lo más que tenemos orgánico. Lo separamos todo y lo llevamos a una compostera industrial. Y ahora muchachos nos vamos a ir a probar un sanguchito y a conocer la historia de Lucas en profundidad. Sus aciertos, sus aventuras y todo lo que nos tiene que enseñar. Ya vamos Lucas, aquí seguimos la conversación nosotros. Como te contaba, queremos brindarle a nuestro alto público una experiencia... Primero que nada, conocer tu historia y cómo fue creciendo hoy, María, lo que es hoy día. Pero también sacar mucho conocimiento tuyo, cuba. Así que nada, agradecer por esta Malaya... ¿Cómo se llama? Es el sándwich icónico, que es de Arrollado de Malaya, con picles de piña, con cilantro fresco, mayonesa casera. Es como un taquito pastor llevado a una marraqueta chilena. Ese es como el juego, el juego. Y es el más exitoso de nuestro local, así desde que abrimos. Buena. Sencillo y mortal. ¿Y tú tenés un...? Yo tengo uno nuevo, que ahora en la barra de picles nueva estamos haciendo hamburguesas, hot dog. Y este es un hot dog bien gringo. Pan de papa, salchicha artesanal. Y tiene un relic. ¿Cachai lo que es un relic? Como una salsa. Es una salsa de pepinillo, hecha por nosotros. Bueno, todo lo de la barra de picles es con baimaría, esa es la gracia. Porque tiene mostaza triple crunch de baimaría, ketchup baimaría y mayonesa casera. Así que está mortal. Uy, yo no te voy a dejar a ti que conté tu historia mientras yo... No, pero seriamente, Lucas, te partí en el 2012. Nosotros, el año que ponemos en los frascos es desde el 2012. Pero nosotros yo creo que partimos un poco antes con la idea y con todo. El proyecto partió con mi hermana, tipo de 2011, 2012. Netamente, porque somos unos cerdos secos para comer y conocimos una receta de pepinillo y dijimos, bueno, esta weá tenemos que hacerla en la casa. Entonces, para los eventos con los amigos, hacíamos en una ollita pepinillos agridulces. Eso fue lo primero. Que los gringos le llaman bread and butter pickles. Pickles, pan y mantequilla. Bien dulzones, bien de hamburguesa y... El viá y pepinillo en una con vinagre. Sí, en vinagre, con unos aliños, tiene toda una ciencia, tiene una ciencia ahí de frío, hielo, para que saquen el... Tiene una pequeña ciencia, pero es hacer una mermela. Oye, déjame interrumpirte con un aviso promocional, muchachos. Cuando quieran traer a alguien a comer, San Eugenio 40, Ñuñuñoa. No, está increíble, ¿no? Es mi favorito, lejos. Vamos, vamos. Vamos. A los amigos le ofreciste... A los amigos y pasó que uno de estos amigos tenía una cafetería, café mosqueto, en el centro. Y dijo, bueno, necesito ponerle estos pepinillos a mis sándwiches. Él es chef y todo. Y yo, bueno, volviendo un poco para atrás, yo y mi hermana somos diseñadores los dos. Entonces, yo dije, puta, la weá entretenía diseñar una marca de pickles. No sé por qué me pareció como sumamente atractivo, como desde lo estético también. Dije, bueno, ya voy a hacer un loguito en mi tiempo libre y voy a hacer una marca de pickle. Y le empecé a vender, pero facturando, no sé, 100 lucas al mes, ¿cachai? Era como mi único... A este amigo que tenía un local. Un único cliente y le hacíamos en la casa, así, era como un juego un poco. Y pasó que, bueno, fue un exitazo. En ese local la gente empezó, porque teníamos el frasquito y sanguchito en el café. Y pasó que mi hermana se quedó sin pega. Guagua, que era la María, en el fondo, que, bueno, por eso Vainmaría, que justo nació ahí. Y la Manuela dijo, oye, Luca, y si es que me pongo a ofrecer frasquitos de Vainmaría en locales gourmet chiquititos, que en esa época, hace 12 años, no había ninguno. Era como coquinaria, algún localcito medio como roticería gourmet, los ciervos, no sé, como locales así chiquititos. Los ciervos ahí en Bilbao. Sí, pues como esas cosas que venden como unas delicateses, pero no. Era como ahora que está lleno de locales de comida saludable o gourmet, no, no era así. Y yo le dije, puta, obvio que sí. Entonces, como que diseñamos el frasco, que siempre fue serigrafiado, que también es un valor hermoso. Hicimos los pepinillos agridulces, los primeros pepinos dulces. Hice una tarjetita y la Manuela iba a localcito que nos gustaba, así como a los locales que nos gustaban, uno por uno, dejando frasquitos y tarjetas. Y lo que pasó fue increíble, fue que a los tres meses teníamos, no sé, 80 clientes, ¿cachai? O sea, fue como... ¿Tres meses y 80 clientes? Y clientes recurrentes, vos. O sea, como que llevábamos el frasco, le decíamos, pruébalo, y siempre nos llamaban de vuelta. Era como, oye, Juan, los pepinos están increíbles, obvio que quiero, traerlos para acá. Y empezamos a vender así en los locales chiquititos. Y muchas ferias. Paula Gourmet y todas estas ferias como de chinuco. Y eran como nuestros dos espacios. Tienda chica, Gourmet, y feria gastronómica, que en esa época también es como una contraposición. Porque las tiendas chicas eran pocas y las ferias no eran tan pocas, pero eran mega exitosas, siento yo. Como que ahora hay tantas ferias que como que se ha diluido un poco el público. En esa época eran menos ferias, entonces se llenaban así. Y nosotros también, como había poca oferta de cosas así, nos dimos cuenta rápidamente que era un producto que, bueno, nosotros sabíamos en nuestro corazón. Pero la gente empezó a decirnos, oye, nunca he probado algo tan rico como esto. Y eso ya era maravilloso. Entonces la mezcla del sabor más el diseño hacía que el match fuera mortal. Yo creo que igual fuiste pionero dentro de nuestra generación, de las personas que empezaron a fabricar como cosas gourmet. Porque antes iba a ir al supermercado y eran puras weas industriales, no muy ricos. No, y lo gourmet en Chile era la mermelada en el fondo, ¿cachai? Con esa como papelito, ¿cómo se llama? Como con un género cuadrille en la tapa. ¡Qué rica! Pero esa era como la visión de algo gourmet. En el fondo era como un frasquito, medio artesanal. Entonces nosotros igual como que le dimos una vuelta, que fuera bien industrial. Encima te recuerda un poco como una gráfica del pasado, pero al mismo tiempo esto de que se ha serigrafiado, es medio moderno. No sé, como que empezamos a jugar un poco con esto de, desde el diseño modernizar un poco la propuesta. Uy, y pasaron de vender, no sé, a un local le vendían 100 lucas al mes, pero empezaron a tener 80 locales en pocos meses. Y ahí empezaron a facturar un par de millones. Sí, o sea, todo, Oscar, todo ha sido tan orgánico. O sea, como que hemos pasado, claro. O sea, un palito, dos palitos. Pero te diría que a los 7 años no eran 100 palitos. A los 7 años seguían siendo 10 palitos, 8, ¿cachai? Como, porque también el mercado, si bien era bien, harta cantidad de locales, tampoco era un mercado, el mercado gourmet era chico. Entonces, como, claro, toda la gente que iba a tiendas gourmet decía, hoy los vi ahí. Pero no eran tantas, tampoco te compraban tanto. Entonces era una cosa más bien como visual que realmente un éxito rotundo de ventas y de... El mercado, insisto, hasta el día de hoy el mercado gourmet es pequeño, es pequeño, ¿cachai? Así que el crecimiento fue, como te decía, súper orgánico en cuanto a crecimiento industrial, de producción y ventas y todo. No fue una cosa así como de, ya, ahora no fue bien, invirtamos y no. Fue como pasamos de la casa a una cocina arrendada por día, media industrial, que contratábamos en Barrio Italia. En Barrio Italia ya había servicios para arrendar cocina equipada. Sí, pues equipada y la arrendábamos dos días a la semana y después tres días a la semana. ¿Y cuánto te salía, más o menos, el arriendo de esa cocina? Oh, qué difícil la pregunta. No sé, pero... Cien lucas diarias, no sé, una cosa así. Y contratábamos un par de personas. Y cuando cachamos que en el fondo la estábamos arrendando cuatro días a la semana, dijimos, oye, tenemos que buscar algo propio. Y ahí nos fuimos a Peñalolén. Y ahí por primera vez tuvimos una fábrica con nuestra oficina, que era como en un segundo piso de la fábrica, y nos llegaba todo el vapor de vinagre. Entonces llegaba a la casa, pasaba vinagre. Pasaba vinagre, mareaba de vinagre. Pero era pequeñísimo, en el fondo era todo tan... Eso en Peñalolén era en la calle... Antupireno. En Antupireno están los viveros. Sí, un poquito más abajo, en la entrada de la comunidad ecológica, era Paseo del Sol. Es como un pueblito ecológico. Sí, sí, qué bueno. Ahí también tenía onda con lo que hacíamos. Y nos pasó ahí. ¿Y después de cuánto tiempo se fueron ahí? Eso fue el año, te diría que como el año... 2016, ponte tú. O sea, a los cinco o seis años nos fuimos para allá, y después estuvimos ahí dos años y nos quemamos. Y eso fue ya la catástrofe de la pyme siempre que te pasan guayas raras. Entonces nos quemamos. Y no por culpa nuestra, pero nos terminamos quemando igual. Se quemó un local de al lado. Sí, se quemó un local como que era dos al lado, dejó una cosa prendida y que era todo de madera, bien hipón. Y en la noche nos llaman, dos de la mañana, y se está quemando todo, dramático, se quemó. Por suerte nosotros salvamos varios equipos, pero fue una cosa... Yo te diría que es de las cosas más traumáticas que me he pasado en la vida. Así como esa sensación de... Se te está quemando el proyecto, y lo veí, y las llamas... Fue duro. Llevaste y había llamas. No, bomberos y como mi hermana, mi hermana, perdón que cuente esto, hermana, perdón, pero como de guata, como rezando, ¿cachai? Sin ser creyente, como... Porque las llamas venían, y era una cosa... Por favor, que se detengas... Claro, que los bomberos lleguen. No, fue muy dramático. Si te está encantando este capítulo, recuerda que tenemos mucho material gratis y de valor por compartir. Cómo lanzar tu e-commerce, cómo hacer anuncios geniales, vendedores, los mejores mails de Greenglass, cómo escribir persuasivamente y hacer guiones para que cuando hagas videos y correos, vendas mucho. Todo eso está gratis en haciendola.com, en la página de recursos, en el link que te dejamos en la descripción de este video. Y bueno, nos quemamos. Pero tenía... Fue el 18 de octubre, y después la pandemia. Entonces fue como que nos quemamos y quedamos medio flotando. Y fue muy bonito que se alinearon los astros. Empezamos a hablar de esto, de que necesitábamos un espacio con amigos. Y un amigo que tiene... Que estaba en el barrio Franklin, nos dice, oye, hay un espacio acá que tienen ganas de transformarlo en un centro, le decían ellos, no un co-work, un co-factory le pusieron. Bien pretencioso, pero co-factory. En el fondo que varias fábricas convivieran, fábricas de un tamaño parecido, convivieran y traspasaran, que traspasaran como información y tuvieran los mismos proveedores. Colaboraciones entre fábricas. Y que nos han dicho, nos encanta el barrio Franklin, nos encanta el barrio Franklin. Siempre quisimos estar ahí porque era como este mundo industrial. El nacimiento del mundo industrial en Chile es el barrio Franklin. Entonces fue como obvio que vamos, era un edificio antiguo, patrimonial, y remodelamos todo. Y ese sí que fue nuestra primera fábrica, así hecha y derecha, desde cero, de material sólido, diseñado como queríamos. y con eso estábamos ya apagados. En el fondo dijimos, ya aquí nos quedamos para siempre. ¿Y cómo fue para...? Voy a comerme un... ¡Oh, dale! Ya me comí todo el sándwich, man. Estaba, puta, de los mejores sándwiches que me he probado, man. Voy a venir muy seguido. No, es que el otro... Era difícil pillarte en la otra barra porque era solo los fines de semana, pero aquí uno va pasando por el centro y ya está. Totalmente, po. Oye, y... Bueno, la gente también invitarlo a conocer ese lugar del que estamos hablando, que es Factoría Franklin. Sí, ahí se quedaron excelentes amigos. O sea, están... Hay destilería. Chocolatería. Chocolatería. Bueno, mucho copete. Eso sí. Vermut. Está la fiambrería. Está Mirai, que hace también fermentos y ramen. ¡Oh, el ramen más bueno del país! Hay cerveza. No, es ramen y tienen una kombucha espectacular. No, el espacio es maravilloso y nos pasó que después de... de dos, tres años y que fueron también medio traumáticos porque, como te decía, fue la pandemia. Entonces, justo nos cambiamos en pandemia y fue medio complicado. Nos empezamos a quedar chicos de nuevo. Entonces, como que fue como... Ya teníamos todo esto armado. Nació la barra de picles, como decías tú. Los fines de semana teníamos esta sanguchería chiquitita que era para probar... El nacimiento de la barra de picles fue porque la gente decía oye, quiero probar estos productos. Entonces, era como... Oye, vamos a hacer unos sanguchitos en Marraqueta, con Marraqueta del Barrio, con los fiambres de los vecinos y ponerle picles y que la gente pueda probarlos ya en un sanguchito. De hecho, el fiambre que me comí ahora y el pancito era de los vecinos. Está allá, po. Todo de la panadería a la superior que es como una maravilla. Esa también está ahí. Sí, pues en la esquina de Santa Rosa con Franklin, que es de la única o de las pocas que tienen horno chileno todavía. Tú te metías ahí como producen con esos palos gigantes, meten la Marraqueta. No, el sabor es otra. Anda a visitarlos porque son hermosos. La Marraqueta es espectacular. Y la barra se empezó como a ganar su espacio de fin de semana. Nosotros nos empezamos a quedar chicos porque claramente no teníamos también tan dimensionado el tema de los bodegajes y todo. Y logísticamente se nos empezó a ser imposible porque empezamos a tener la bodega en otro lado y la fábrica ahí. Entonces todos estamos en un segundo piso. Algunos problemas con los dueños porque ya queríamos más. No, ahí como de drama. Y dijimos ya, nos vamos. De nuevo moverse y rearmar todo una vez más. Sí, sí. Y eso fue hace poco. Fue a finales del año pasado que dijimos ya, nos tenemos que ir. Y yo venía viendo este... Aquí teníamos las bodegas en Irarraza, en San Eugenio 40. Teníamos unas bodegas y yo tenía este espacio súper visto y dije, el espacio es maravilloso. ¿Este? ¿Estaba pelado? Estaba pelado, daba a la calle y yo pasaba y lo miraba. ¿Y qué era? ¿Había sido como una sala de ventas de este edificio corporativo de boch? ¿La estufa? De masa, sí. De cosas así. Y aquí tenían como... De hecho, las bodegas eran sus salas de servicio técnico y acá arriba tenían la sala de ventas. Y para arriba tenían... No, no había nada aquí. Estaba el piso destruido y todo. Y yo dije, es una esquina maravillosa porque está el metro Irarraza. Yo siento que igual este es el centro, como si uno ve el mapa de Santiago, este es el centro de la ciudad. Como Irarraza con Bustamante, más que el centro centro, en el fondo. Si uno ve como todo, estamos muy al medio, hay dos líneas de metro y es maravilloso porque en el fondo está el metro Irarraza, el Bustamante, Vicuña, está Providencia, Ñuñoa, el Santiago Centro, Mofú, estamos como Imeo. Y tiene esta cosa media industrial, no tan comercial, que es una cosa que nosotros una vez más estamos plantando bandera para querer dárselo en el fondo a este espacio más como de que la gente venga también a comer algo rico y todo. Y así barrio. Pero bien, bueno, estamos al lado Barrio Italia, estamos... Entonces, sigue siendo nuevamente una puesta. Ese era el sueño que tú pasabas por acá y decís, oh, bueno, quiero ese lugar. Bueno, ya tenía en la bodega. Tenía en la bodega, conocía y empecé al tiro a moverme porque dijimos ya, armémoslo y lo armamos en tiempo récord. O sea, en tres, cuatro meses armamos todo este espacio. ¿Todo esto? Todo, de arriba abajo. El piso, la cerámica. Todo, la fábrica abajo. ¿En cuatro meses? Sí, electricidad, así el arquitecto me tiene harto cariño. O sea, imagínate lo que aprendí. Es que no podíamos parar, estábamos en Franklin, nos teníamos que ir, produjimos en Franklin un montón de rato antes de cambiarnos para tener stock porque íbamos a dejar de producir. Entonces, estábamos contra el tiempo. Era como, hay que hacerlo. Nosotros nos demoramos un año y medio, dos, en como ir de a poco. No me quedaba otra. Era como, esto tiene que funcionar así y vamos con todo. Oye, ¿y por qué? Pero no te quedaba otra porque estáis apretado al otro lado. No tenía, me estaba quedando sin fábrica en el fondo. No, porque allá me tenía, o sea, tenía que tomar una decisión. No tenía la caja como para dejar funcionando allá y acá al mismo tiempo. No, no existía esa posibilidad. O sea, pagar el arriendo de allá y pagar el arriendo de acá y tener... Posible, que cerrar y moverse, tal. Sí, era como mudarse de casa, po, chao. ¿Y cómo te atreviste a dar ese paso? Porque igual fue un crecimiento de, no sé, tenía cuántos metros allá versus acá. Allá tenía 240 metros cuadrados y acá tengo 650. Es casi tres veces más. Sí. Y también tiene que ver con la decisión, bueno, lo conversábamos un poco hace un rato, tiene que ver con que llegan ciertos momentos, creo yo, en estos emprendimientos que uno deja de tener un poquito el control total de las decisiones que tomás y como que la empresa misma te empuja, ¿cachai? Es como, tengo que seguir y tengo que moverme y tengo que hacerlo y si no, cierro, ¿cachai? Es como que tengo que darle. Hasta aquí llegó la cosa, hasta aquí llegó la aventura. Y eso es curioso porque como que por un lado es como estresante, pero por otro lado también te relaja porque te dice esta decisión no la tomo yo, ¿cachai? Como que el fondo es lo que hay que hacer y si da, da y si no da. Oye, a mí me pasó lo mismo porque yo trabajaba en la casa de mis papás y en un centro de reciclaje de la municipalidad sin patentes, sin lujo, así colgado, todo mal y los buenos clausuraron esa hueá, ¿cachai? Yo estaba así de llegado del centro de reciclaje municipal y era como, puta, no tengo otra, tengo que moverme y igual los astros se alinean de cierta forma o uno hace nomás o sale lo que salga nomás. Yo creo que tiene que ver con eso de avanzar. Para mí es así. A mí a veces me preguntan como, oye, las decisiones, cómo las tomás, no sé qué, o tú pensaste que ibas a llegar a esto, como que siento que avancé nomás, ¿cachai? Luchando por hacer un producto, la raja, con pilares súper potentes de sustentabilidad, de calidad, de sabor, de cómo manejar el equipo, sí, pero con eso, avanzar y darle. Y tú también en tu visión como que ya hay esta cuestión como de vida de barrio, hablar con los clientes, hacerlos parte, porque cualquier loco podría, bueno, puta, una Dark Kitchen, que se llama, te quedas distribuyendo pepinos al retail, ¿cierto? O sea, es que yo creo que, bueno, primero, como te decía, nosotros con mi hermana somos diseñadores y creo que eso es una gran, es algo muy diferenciador de que una empresa nazca desde el diseño, ¿ya? Como con unas lógicas del diseño y no desde la ingeniería comercial, el evitar, claro, los reportes financieros, creo que eso ya es un cambio, el marketing, es que sí, entonces al final, y cuando me preguntan como consejo, yo digo, claro, porque el alma un poco no está en la plata, ¿cachai? quizás suena un poco hippie lo que estoy diciendo, pero el alma de la empresa no está en la plata, ¿cachai? No está en como querer hacerse millonarios, ¿cachai? Entonces, está en querer hacer las guas bien, que sean, la comunicación, la comunidad, como decís tú, entonces, ¿cómo generamos comunidad con el barrio? Nosotros en el barrio Franklin hicimos hasta un juego, ¿cachai? Constulamos a fondo, hicimos un juego para conocer el barrio, un juego de mesa, precioso, ¿cachai? Entonces teníamos esa voluntad de que en el fondo no solo ser una fábrica, no solo ser un restaurante, sino ser un espacio donde la gente que vive en el entorno pueda utilizarlo, que pasen cosas, que la gente que trabaja tenga cierto vínculo con lo que se hace, con el espacio que se crea y la barra de picles también ahora tiene este espacio grande porque un poco tiene esto de tener un espacio como para hacer lo que se nos plazca, ¿cachai? Como lanzamientos de libros, carrete, lectura de libros, no sé, ¿cachai? Campeonato de ping-pong vamos a hacer acá adentro, vamos a ver las mesas, vamos a poner mesas, no sé, ¿cachai? Como y eso se lo avisamos a la Junta de Vecinos, a los edificios cercanos, a la municipalidad porque en el fondo no queremos ser solo un negocio, queremos ser algo que se vincule y genere comunidad y genere como compañerismo y también con la gente que trabaja acá, entonces como y creo que ese para nosotros es el mayor diferenciador de cómo se ha gestado esta empresa, sin duda ahora tenemos una pega gigante financiera y tenemos asesores financieros y contadores porque claro, no es todo altruista de que voy a hacer todo por amor al arte, no, pero el alma principal no es hacerse millonario, es hacer un producto o un servicio o un proyecto que de alguna manera beneficie, ya me voy a ponerme, vamos, pero no sé, a los cabros chicos, ¿cachai? no sé, yo tengo un niño de dos años y digo, ¿qué le voy a dejar? ¿cachai? ¿qué mundo le voy a dejar a este cabro chico? entonces finalmente cuando la lógica empresarial responde a ese tipo de decisiones creo que igual aparecen cosas que tienen, no sé, una almita distinta, bueno. O sea, lo comparto 100%, si querís pegate otra masca. ¿Querís querido algo más? No, no, tranquilo, te va a ganar. ¿Postre? ¿Café? Después, después, dame un segundo, pero quería sumar y decir que es muy importante lo que estáis diciendo, porque si preguntáis a mí, yo muchas veces, hueón, puta, uno emprende y tenís que sacar, parar la olla y estáis pensando en puras decisiones de repente, son fome, hueón, financiera, hueón, quería hacer lo mejor pero tampoco tenís plata para hacer lo mejor, ¿cachai? Tenís que elegir algo sub, no tan óptimo, pero esta hueá de ponerle el alma y saber disfrutar lo que estáis construyendo como con un sentido de colectivismo, de barrio, de que tu gente esté bien, hueón, de puta, involucrarte con la... Todo lo que acabáis de decir, es una hueá que, de repente, la gente no sabe pero cuando echáis como raíces te relacionáis, hueón, con el entorno, es súper importante porque hoy día veis millones de empresas que llegan, hueón, no operan una hueá, no hablan con nadie, hacen la hueá que quieren, no le preguntan a nadie nada y es todo muy frío, es todo, sí, una lógica, así, poniéndonos filosóficas, una lógica capitalista muy extrema y, puta, no sé, encuentro notable, bacán poder compartir contigo que nos mostres tu filosofía de vida en torno a la empresa y, Oscar, yo feliz, feliz que vengáis, feliz de poder transmitirlo, esto que te digo también es como, yo lo, suena de repente medio soñador y hay momentos en que se logra 100% o 90%, hay veces que se logra poco porque, como te decía, es pelugo, ¿cachai? pero, pero cuando uno pone la lista como de, así, tu plan mental o tu, anotáis tus objetivos principales, claro, son uno o dos que son inamovibles para mí, ¿cachai? que esto, esto que te hablo, después, todo el, cómo lográis eso, desde cómo generar comunidad hasta cómo ganar plata, tienen que venir de estos objetivos principales, que son tus pilares, que tú decís, ya, ¿esto cumple con esto? Sí, vamos, esto no cumple, no, no lo cumple, es que no, no lo voy a hacer, ¿cachai? no voy a atrasar eso, y con la Manuela, con mi hermana, mi socia, y con el equipo maravilloso de Baymaría y la gente que trabaja en la fábrica y ahora la Barra de Picles y los diseñadores y los encargados de venta y todo, estamos todos luchando y alineándonos para que se entienda esto en nuestro momento de compartir lo que es la empresa para la gente, ¿cachai? porque finalmente es eso, porque tampoco te podés quedar como, ah, esto es mío y me lo guardo y funciona, no, yo creo que Baymaría y Barra de Picles han luchado por transmitir esto también, ¿cachai? como que la gente sienta que cuando viene para acá y habla con cualquier persona el equipo haya una, como una, una energía que sea, que responda a eso, ¿cachai? tú lo ponías harto en la web como somos familia, algo así, o sea, Baymaría, el logo partió, decía Baymaría Picles, no, decía Baymaría Pepinos, después decía Baymaría Picles, ay, ahora dice familia, y ahora dice Baymaría familia, y es eso, bueno, es que el mío dice Picles, pues este es antiguo, ese es antiguo, ¿cachai? y ahora el logo, el logo final, es familia, que es un poco como, Picles versus familia, es un poco como, el padrino, pero igual es un poco así, somos familia, la gente, y la gente que trabaja, los proveedores, y los clientes, y el, ¿cachai? como que, a mí me pasó mucho, que me alejé mucho de eso, como justificando, que bueno, necesito tener como, parar la olla, o el éxito financiero, y que la weá ande, y me olvidé mucho de, bueno, siendo Green Glass, tiene mucho propósito, los recicladores, y las donaciones, con la fundación, y todo el cuento, pero, pero muchas veces, es bonito por un lado, que la gente ve eso, pero uno de repente, no sentirlo tanto, porque estáis tan atrapados, en el día a día, weón, en la factura, en la cuestión, y nada, solo, reforzar eso, antes yo maximizaba, por el objetivo, así como, bueno, hay que lograr la meta, pero hoy día, como estáis tú, yo creo que maximizáis, weón, por pasarlo la raja, por comerte el completo, y que sobresalga la salchicha, y disfrutar el proceso, de crear, y ver la weá, que sí, pero no te voy a negar, o sea, por eso te decía, que uno trata de hacer eso, y empatizo contigo, 100%, o sea, y creo que nosotros, ya retomando un poco, esta conversación, de dónde viene, todo este proyecto, igual estamos en un proceso, de PyME, que tenés que hacer temas pro, que hacer todo este espacio, es una inversión gigante, que uno quiere hacerlo bien, hablemos de tu evolución, weón, pero llegar a este punto, de ser más pro, significa, que tenés que generar muchas lucas, y eso, sin duda, te ponen en jaque, muchas veces, decir, ay, dónde transo, qué transo, oye, tengo que vender, weón, porque sobre todo, y todos los que trabajamos, emprendiendo y empresas, sabemos que, no está fácil la verdad, que está lento, que no es llegar y vender, nadie tiene muchas lucas, entonces también, es un proyecto, donde estamos ahora, de crecimiento muy grande, donde ahora necesitamos, oficina de contabilidad, oficina de recursos humanos, lo básico, y espacio para almorzar, y camarines, y locker, y no, que, obvio que sí, pero tú decís, chuta, antes hacía yo todo con mi hermana, ¿cachai?, y con dos personas, y la inversión, del mes a mes, era mucho menor, entonces ahora, haciendo una empresa pro, tenés que decir, bueno, tengo que generar más, ¿cómo genero más?, o como llego a ese, a ese punto de meta, sin tranzar, tanto, lo que nos ha traído hasta acá, ¿cachai?, entonces, llegáis a ese punto, que, te lo digo, yo todo el rato paso en esa, estoy ahí, muñequeando, así que, pero es, dale, tratar de que funcione, po, man, eso es, ¿cómo cambiaste tú, cuando eras el joven Lucas, diseñador, vendiendo un par de pepinos, con una operación, quizás, no sé, cuántos tarritos, frasquitos de pepino, ver su hoy día, el Lucas, que maneja, tiene que manejar un área de finanza, un equipo de, ¿cuántas, cuántas personas?, entre las dos empresas, ahora somos casi 50 personas, más, no sé si queréis compartir, los números de venta, si queréis, o no, los dejamos, no, es que son tan variables, en el fondo, pero, pero, ¿cómo fue esa evolución, y qué cambió? Pero tenés que generar, generar, en el fondo, muchas, en el fondo, lo que uno tiene que generar, para mantener el buque, a donde uno ha llegado, es mucho, en el fondo, y de hecho, te diría que, estamos en esa parte, que mi experiencia me lo dice, y con la gente que he conversado, y gente que ha pasado, por estos momentos, muchas veces, son los momentos, donde también aparecen, socios inversionistas, capitales, porque el fondo, para darte ese salto, de tamaño, y de seguir siendo así, de pro, y tener, se hace muy difícil, en estas instancias, entonces, también uno empieza, en esa disyuntiva, y sigo luchándola yo, solo con mis socias, y ahí, o busco financiamiento, ese financiamiento externo, te va a permitir, seguir siendo lo querido, ¿cachai? como, ¿ustedes se financiaron con, ahora nosotros, hemos hecho todo nosotros, y con, banco, si, éramos, imagínate, dos diseñadores, en el mundo financiero, es ridículo, nosotros, hasta el año 10, de Baymaría, éramos una empresa, cero deuda bancaria, ¿cachai? era todo así, como con los ahorros, y después con lo que íbamos generando, ahora, ¿lo hubieras hecho distinto? ¿Hubieras endeudado antes, para crecer, quizás, un poco más rápido? Si te está gustando este contenido, te recuerdo, que tenemos full desarrollado, todas estas materias, de e-commerce, de publicidad digital, de email marketing, de Google Ads, todo, en nuestros cursos, de Haciendola.com, lo puedes encontrar, la verdad, es calidad cinematográfica, un material muy bueno, que te van a llevar, de cero, a experto, en venta online, así que, si andas buscando, avanzar más, en emprendimiento, venta online, e-commerce, el lugar es, los cursos, de Haciendola.com. Si lo hubiera hecho distinto, no, no, esto también es como, también es medio, como eso, lo que uno siempre dice, medio cliché, pero, no me arrepiento de nada, claro, que lo que hice, me trajo hasta aquí, en el fondo, entonces, difícil pensar, si lo hubiera hecho distinto, ahora sí, tal cual hemos hablado, yo soy bien distinto, y, en el fondo, aflojé, el trato, por ejemplo, con los bancos, y dijimos, ya, hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, porque, como decía antes, la empresa, como que, agarra un vuelo propio, y, era, endeudarse, y hacer este proyecto hermoso, o morir, pues, ¿cachai? es como, o paro, porque si en el fondo, tengo que seguir funcionando, y tengo una planilla, de gente, y un equipo, y tengo que pagar sueldo, y tengo que, entonces, hay que seguir nomás, entonces, en ese sentido, siento que fuimos lo más, hemos tratado de ser lo más, estratégico, y consciente, de, de la plata que pedimos, y para qué la pedimos, y cómo la usamos, pero creo que, en este momento, nuestra historia de empresa, fue absolutamente necesaria, hubiera sido imposible, si no, o un socio, o vendemos una parte, o banco, ¿cachai? porque, o sea, ojalá tuviéramos familia, que no, que nos pasara así, ¡fah! pero, no tenemos, y es la manera de hacerlo, nomás, ¿cachai? pero, puta nada, felicitaciones, de, nosotros nos conocimos, casi hace 10 años, 7, 6 años atrás, ambos, hemos pasado un camino, que, hemos evolucionado, harto las empresas, ¿cierto? cierto, hoy día, son cosas que, yo encuentro muy bonitas, a mi forma de ver las cosas, encuentro que son dos proyectos, muy bonitos, oh, me va un diferente, pero, Demole, si tuviéramos que simplificar, y hubieran dos fases, la fase en que, bueno, estáis partiendo, y como que no tenéis mucha fe, y no tenéis idea que hacer, y, ¿qué es lo más importante, en esta fase, cuando estáis creciendo, los primeros, 7, 8, 10, 20 millones, en venta, porque eso es como, el mayor valle de la muerte, es cuando chucha, no te da, ni para mantenerte a ti, ni para estar full time, como, ¿qué consejo, le dejaría, a las personas, para pasar rápido, esa fase, para tratar de aumentar, esa facturación, rapidito, para tener esa estabilidad, y que el proyecto, tenga vida, y, en esa misma fase, ¿cuáles fueron, como tus mayores desafíos, y quizás, ideas erróneas, que tenía, acerca de, que te hicieron avanzar, más lento, quizás, primero que todo, creo que, son fases, complejísimas, y que, como decíamos recién, creo que igual, uno tiene que vivirla, y probablemente, el consejo que yo dé, va a servir poco, porque en el fondo, la gente, ojalá la cague igual, porque la va a tener que cagar, y como saltarse pasos, creo que es difícil, ahora, yo, no sé si por, por ego, o por, ser muy testarudo, al principio, tenía ciertas concepciones, de, como iban a ocurrir las cosas, y mi imaginario, no, este es un producto, te voy a dar un ejemplo, este es un producto, para Emporios Gourmet, y todo el mundo, lo va a tener en el refrigerador, porque, obvio que sí, porque es hermoso, y es rico, y no sé qué, y ahora, dos años después, el canal que más vende, es Horeca, que es a los restaurantes, ¿cachai? formatos más grandes, para que restaurantes, hamburguesería, y todo, lo usen en sus preparaciones, entonces, claro, ese es un batazo, porque tú decís, chuta, yo al principio pensé que el proyecto, mucha gente lo tiene en su casa, y todo lo que queráis, pero ahora, Baymaría vive principalmente, o su canal principal de ventas, es un canal, que al principio, ni siquiera lo pensé, chai, o sea, como que fue, como que todo el diseño del frasco, de la caja, de las comunicaciones, era para la gente, en su casa, claro, ahora, una cosa lleva a la otra, el que la gente lo consumiera en su casa, llevó a que muchos restaurantes, dijeran, oye, qué rico es esto, un dueño de un restaurante, de una hamburguesería, lo probó probablemente en su casa, para llevarlo a su restaurante, sí, pero, yo creo que nos hemos, una de las dificultades grandes que tuvimos, fue esa, como de, eh, tener, no sé, muchos canales de ventas, disparar para muchos lugares, cachai, tener poco foco, decir, oye, sabéis que disparo a tienda chica, web, feria, oreja, retail, exportación, no sé, como que el fondo tenía, exportación, entonces tenía ocho canales, y todos más o menos, y todos como, y claro, equipo chico, encargado, entonces lo que hemos logrado hacer ahora, es ser mucho más, y de hecho, eso ha sido como una poda un poco, decir ya, y financieramente también, decir ya, estos son los tres canales que más funcionan, cada uno tiene una persona a cargo, estos son los objetivos de cada canal, esta es la comunicación que tiene cada canal, cachai, este es el, no sé, el packaging que tiene cada canal, no sé, como que, y eso fue, prueba y error, prueba y error, y partir disparando para todos lados, ahora como te decía, creo que, es medio normal, como que uno no entiende la cuestión, cachai, si en el fondo es un poco eso, y, otra problemática, en mi caso, fue la industrial, fue como, en el fondo, como pasar de cocinar pepino, o pepinillos en la casa, a tener una fábrica de pepinillos, qué máquinas necesito, cuántas, cómo, cómo funcionan, todo ese mundo, fue un, también, un prueba y error, y con dores gigantes, hasta el día de hoy, compro máquinas que después no me sirven, y que creo que me va a servir, y al final termina de botar, y la tengo que vender, con la máquina ahí, juntando, y digo, y digo, esto no me va a pasar de nuevo, y me vuelve a pasar, es terrible, trágico, y te dicen, pero bueno, voy a gastar la máquina, y no voy a usar la máquina, no, si la voy a usar, porque con esta hueá, vamos a ser la hueada, que nos va a dar el siguiente nivel, y me pasa hasta el día de hoy, y cuando no te funciona, la mirada ahí, entonces, creo que esos son, pero no sé, son como consejos de tener ojo, pero de verdad, creo que nadie, va a poder, evitarlo, y creo que está bien, porque es parte de la madurez de la empresa, ahora yo, no sé, yo al principio, me decían, tú eres un empresario, y me daba como alergia, ahora me considero un empresario, porque claro, yo digo, chucha, llevo 12 años, con un equipo grande, aprendiendo un montón, y ahora claro, sé de producciones industriales, sé un poco de finanzas, sé un poco de ventas, sé de recursos humanos, no me pasan gato por libre, o mucho menos que antes, todavía me sigue pasando, pero entiendo el trato con los bancos, con los proveedores, con los clientes, uno va madurando, y esa madurez que he logrado hoy, es por los cagazos que me he mandado, es puro cliché, pero es verdad, es un poco sí, la buena, entonces, en una fase inicial, dijiste, puta, todos nos disparamos para todos lados, y perdemos el foco, pero también el disparar a todos lados, te va a dar la respuesta, de que es lo que más funciona, que fue acá, oreca, en mi caso, es venta de empresas, también, regalos corporativos, pero, pero, es una de esas, como, prueba, son dos fuerzas que se contraponen, como el probar muchas cosas, pero la hueá que funciona, como, darle como, claro, y me demoré 12 años en cacharla, porque yo te estoy diciendo, que estas limpiezas de canales, han sido ahora, cachai, como hace poco, ha sido una cosa, como, realmente, como, entenderlo con, mucho tiempo, cachai, hoy, y, cerrando, como esta fase, de, porque mucha gente, hoy día, yo creo que ven, el podcast, y, y como que dirían, oh, así, como que sueñan, con tener algo, como así, cachai, y, y quizá, uno primero tiene que, pasar esta fase, de, puta, el producto te da vergüenza, no tenés las máquinas, hasta ahí tú, lo que hablábamos hace poco, que, los dos estamos cagados de la espalda, que ojalá no estuvieramos cagados de la espalda, pero, tú moviste un cerro de pepinos, cebollas, y frascos de vidrio, y yo moví un cerro de botellas, y, y, no sé, normalizar quizá, ese proceso, de que, puta, tiene que haber mucha agua, bajo el puente, muchos años, para, para ir encontrando las respuestas, y, y, y como, totalmente, tener paciencia, porque, cuánto te has demorado, en esto recién, 12 años, y tú, claro, yo me hice medio el body, con el tema de las lucas, también, porque no lo manejo tan bien, porque mi hermana, es la que está más encargada de esa área, pero, sí te puedo decir, que nosotros, estamos, en una línea de flotación, así, como que, tampoco, tú decís, puta, ya hay 12 años, que tampoco está así la cosa, no, o sea, está lejos de estar así, porque también, todo el rato, uno invierte, gana más, pero invertir más, ganar más, y en el fondo, no es que yo, ya la hice, está muy lejos de eso, y si estoy, 100% de acuerdo, como decíamos recién, de, o sea, yo, coseché pepino, corté pepino, cociné, no sé cuántos años, despaché, vendí, armé las ferias, monté las ferias, vendí las ferias, vendí los frascos, tocaste los locales, repuse en jumbo, despaché a jumbo, ¿cachai? como, entonces ahora, todo eso me permite, que cuando contrato a alguien, que haga esa pega, viejo, yo ya la hice esa, o sea, a mí no me vaya a decir, que no, es que pasa, no, o sea, yo tengo perfectamente claro, cómo funcionan muchas cosas, no todo, porque las viví, no fui una persona, que desde el día uno, fui gerente general, donde contraté a todo mi equipo, y no, ¿cachai? y yo agradezco eso, porque gracias a eso, soy la persona que soy ahora, y hago lo que hago ahora, ¿cachai? Eso de repente, uno no se da cuenta en perspectiva, pero como el avance, como de persona, que tenéis que hacer, a quién eres, y qué haces, y cómo piensas hoy, versus cómo era antes. Y eso es tiempo, es solamente tiempo, y cagarlas. Años de oficio. Sí, oye, y para el loco que está, ya, le empezó a ir bien, está en los 7, 8, y quizá empezó a vender 20, 50, 100, y está empezando como este proceso, de hacerse pro, como decís tú. ¿Qué consejos le haré? Porque, a mí, Luca, no sé si la audiencia lo sabe, pero yo tuve muchos problemas, financieros, tributarios, y de recursos humanos, así, y cosas que de repente, no esperáis, pero, todavía los tengo. pero, grandes como, cuestiones que quizá, hubierais sabido, para no haberla cagado tanto. Si te está encantando este contenido, tenemos, incluso, contenido, totalmente gratis, puedes meterte a, haciéndola.com, tenemos guías, de los mejores mails de Ink, de Greenglass, una compilación, de más de 200 anuncios, donde hay anuncios, de los invitados, de este mismo podcast, los analizamos, entramos a entender, sus ganchos, te enseñamos a hacer publicidad, a escribir, en copywriting, y ahí vas a poder ver, la cantidad de recursos, para lanzar tu sitio, para usar inteligencia artificial, para mejorar tus anuncios, para vender más en e-commerce, tenemos recursos gratis, que están buenísimos, son PDFs, son cursos, son guías, que te van a ayudar, a vender más, y a seguir adelante, en tu camino, de emprendimiento, de e-commerce, y que no te los pierdas, estar en haciéndolo.com, en la parte de recursos. Que difícil esto, porque, yo sigo con, con problemas, claro, de recursos humanos, y tuve también, contadores terribles, y que me dejaron el desorden, y mucho tiempo y dinero, en ordenarlo, yo, lucharía, y que es lo que hago ahora, y seguiría luchando, y desde, lo antes que uno pueda, en, eh, tener personas, eh, con altas capacidades. Pro. Sí, sí, aunque sean pocas. ¿De qué índole? O sea, yo, en el minuto que, puse a alguien, eh, más pro, en ventas, ¿cachai? Como, alguien que, mejoró muchísimo. Ahora tengo una asesora financiera, con, no sé, 30 años de experiencia, y es, lo mejor que me ha pasado, o sea, es como, es mi felicidad, ¿cachai? O sea, soy feliz por eso, ¿cachai? Como que en el fondo. Te cacho, perfecto. Porque alguien que te ayuda, te explica, te ve los nudos, o sea, ahora tenemos una oficina de contadores pro, tuve, antes, dos, tres contadores, cada uno para diferentes etapas del proyecto, pero, son externos, ahora son externos. los contadores son externos. Sí, la asesora, la que, la financiera, eh, está harto tiempo dedicado a nosotros, pero sí, es honorario en el fondo, no es parte de la planta, y los contadores, sí, es una oficina externa, pero pro igual, ¿cachai? Con mucho prestigio. ¿Lo recomendaría ya? No. No, porque uno no sabe cómo empieza, no sabe cómo termina, ¿cachai? O sea, hasta ahora está todo bien, pero, pues me cuesta hacer recomendaciones así, porque al final, ¿prefieres que no? Es que si la gente después, hay que entender que es bajo su propio riesgo que usted toma la recomendación, no, no lo voy a dar recomendaciones, no, de ese tipo no. Ya. De ese tipo no. Que usen Shopify, sí. Para vender online, sí. Sí, pues, no, pero es que hay cosas que uno no sabe a la larga, pero respondiendo a tu pregunta, yo trataría de pensar en personas pro, más que equipamiento pro, ponte tú, o más, ¿cachai? Como, creo que las personas pro, hacen que la guaya crezca así, y nosotros tenemos una mezcla igual, no digo que una sea menos pro que otra, tenemos gente que ha crecido dentro de la empresa, que nos encanta eso, ¿cachai? Que ha sido gente que partió también, como yo, no sé, repartiendo, y que ahora es encargado del área logística, desde una oficina, ¿cachai? como que ya, y estuvo no sé cuántos años en un furgón, como gente que partió de una, no sé, ahora en la barra Piclo hay un chef ejecutivo, ¿cachai? Que es maravilloso, que una persona con experiencia, y con conocimiento, que estuvo en no sé cuántos restaurantes, y que sabe de armar menú, y tener las bodegas, y las matías primas, y todo, y eso partió, no alguien que estuvo acá todo así, sino que alguien que llegó, que sabía de eso, y que empezó de cero, ¿cachai? Una de las cosas más bonitas de emprender, cuando sumáis a alguien con experiencia, en esa área en particular, que uno no tiene idea, al final es eso, y como sube el nivel de empresa, no sé, en el área gourmet tenía un chef, en el área finanza, metiste a alguien con 30 años de experiencia en finanza, en recursos humanos, siempre es bueno tener a alguien que ayude, no, sí, y me encantaría hacerlo, o sea, creo que tiene, así crecen las empresas, bien, mejor, ¿hoy día qué rol jugáis tú y tu hermana? Yo, o sea, hace poco separamos agua, en las dos empresas, un poco, yo me quedé como, gerenteando Baymaría, y la Manu, igual sigue haciéndose cargo, de la parte financiera de Baymaría, y la Manu, está gerenteando la barra de Picles, y yo asesoro y ayudo la parte más comunicacional, de la barra de Picles también, y bueno, los dos somos dueños de las dos empresas, y estamos en el mismo lugar, y tenemos reuniones donde compartimos, todo el rato, apreciaciones y consejos, y yo trabajo acá, y ella trabaja allá, pero tratamos de ordenarlo así, un poco por empresa, en este minuto. ¿Cómo se estructuran hoy día, como en términos de reuniones, tú, ¿cómo ordenáis tu semana, cachai, tus prioridades, con tu equipo directo, cachai, qué tipo de reuniones tenís? Mira, es que yo con la Manuela, somos súper distintos, entonces, no podría hablar de su estructura, si me junto con ella, cada 15 días, en una reunión, agendada o recurrente. Sí, 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 y reunión larga, de los dos proyectos, donde yo le hablo de Ave María, o ella me pregunta de Ave María, y ella me habla de Barra de Picles, y yo le pregunto, de cómo van ciertas cosas, que uno va viendo durante la semana, durante el proceso, y todo. Que sean construyendo los dos. Sí, y yo principalmente, en este último tiempo, ahí hay cucharita, esta es una tarta de queso, que hacemos acá también, tiene varios tipos de queso, queso azul, casero, y para mí, es una locura. Uy, qué suerte hacer este podcast. Este es el primer capítulo en locación. Gracias, Lucas. Rico. Bueno, te estaba diciendo que yo, en mi proceso semanal, sí, soy mega estructurado últimamente. O sea, tengo, días de reuniones con todas las áreas, con minutas establecidas, donde vemos, cada área tiene su, su minuta, sus metas, su desafío, sus comentarios, y vamos semana a semana, todos los lunes con venta, todos los martes con producción, todos los miércoles con logística, todos los jueves con comunicaciones, obviamente se van mezclando cosas, pero, minuta así establecida, vamos punto por punto, no se nos va nada, queda todo por escrito. ¿Dónde queda escrito? Yo tengo un, bueno, un drive, yo tengo un, es como un excel, que, bueno, todo eso lo he diseñado yo, en su minuto, ¿verdad? como procesos productivos, y capacidades productivas, y costos, y precios, precios de venta, márgenes, y todo eso, ahora, la Jackie, la asesora, no ha ordenado mucho más eso, pero yo en algún minuto, desde el diseño, diseñé estas como, planillas en el fondo, desde el diseño, desde, es que yo, insisto con el diseño, yo, soy bastante fanático, del diseño, no como esto estético, de hacer un logo, sino como de diseñar, procesos, espacios, comunicaciones, un excel, ¿cachai? creo que se hace todo mucho más amigable, ¿cachai? cuando uno lo hace, desde el entendimiento, de lo que está, queriendo mostrar, ¿y cuando empezaste a ser como, más gerencial así, a reunirte con la gente, a tener minutos? hace poco, yo creo que un par de años, o sea, siempre tuve reuniones, pero así como, la necesidad de estar obligado, a ser, mega ordenado, y tener, bueno, fue hace poco, porque fue en el minuto, o sea, realmente como te decía, yo en algún minuto, con mi hermana, no sé si hay 10 puestos, en una empresa, ella hacía 5, y yo hacía así, en el fondo era así, entonces claro, en el minuto que, uno logra, por fin, tener una persona, como el encargado de finanzas, el encargado de ventas, el encargado de producción, como un jefe de área, para celebrar ese logro, vaya a tener que tener reuniones, con esos jefes de área, en el fondo eso fue, que mientras más jefes de área habían, más reuniones de coordinación, hay que hacer, porque antes era todo yo, con la Manuela, si no las tenías, sobre todo un principio, queda la pegada, como que hay que, darle mucho cariño, horas, de dar todo el contexto, y uno siempre le falta, si al final, porque, tenéis que empapar al otro, eso que hablábamos al principio, de estos objetivos generales, de empresa, de estos pilares, porque cada área, tiene que estar, en esos pilares, hacer la logística, con esos pilares, hacer la producción, con esos pilares, hacer las ventas, tiene que estar, como empapado de eso, y estas reuniones, son un poco, como puro recordatorio, acuérdate, que nosotros, en las ventas, somos así, con los clientes, y así tiene que funcionar esto, y como, porque hoy día, entiendo que tenéis, como con tus líderes de área, cierto, logística, venta, producción, operaciones, como, hay, hacen ahora, como actividades, o cosas, en que reforzáis, toda esta forma, y cultura, al final, pero para todos, porque igual, ya son 50, entonces, tenéis como algún mecanismo, en que vais reforzando, como los valores, la forma, en que trabajas, mira, no te voy a mentir, a mí, es mucho menos, de lo que me gustaría, o sea, sobre todo, porque no hemos pegado, una crecida grande, y sin duda, cuesta hacerse, los tiempos formales, para hacer esas cosas, luchamos por tener, instancias, de celebración, donde estamos todos, y conversamos, y generamos, y, capacitaciones, de temáticas, importantes para nosotros, hacemos, hablamos también, ahora, bueno, con la ley Karim, ha sido, un tema, súper importante, imposible, de desentenderse, y, y hemos hecho, capacitaciones, charlas, a las jefaturas, al equipo, todos juntos, dinámica, y esos son los espacios, están machacando, el flat iron ahí, no, el, claro, la carnecita, la carnecita, pero me gustaría, hacerlo mucho más, o sea, me encantaría ser como, como Google, no sé, estoy diciendo cualquier tontera, pero, tener un espacio, todas las mañanas, donde nos encontremos, y conversamos, una vez a la semana, cuesta tanto, pero, está ahí, pero, lo fuiste, asimilando tú solo, o, en algún momento, le pagaste un hueón, que te enseñó, a organizarte, organizar el calendario, a dirigir las reuniones, a tener las reuniones, solo, llegaste a esa lógica, yo, en eso, sí, sí, eso, eso lo he desarrollado yo, con mi propia comodidad, y todo, bueno, mi pareja es psicóloga, y, y me ha ayudado, Caleta igual, pero, de forma, como, no es que contrate a alguien, en el fondo, yo, me agarro mucho de su ayuda, porque ella tiene una manera, de estructurar, la psicología, los recursos humanos, entre las relaciones de personas, están muy relacionadas, entonces, tanto, para la elección, de nuevas contrataciones, entrevistas de trabajo, reuniones, tengo duda, hablo mucho con ella, la agradezco, ahora, y la agradezco, porque en verdad, mención, ella sí la recomendaría, siempre, también, eso sí que está cerca, pero, si necesitan un buen psicólogo, pueden ahí, no, pero, Marti, te amo, a esa cámara, y a esa cámara, si te está gustando, este contenido, no olvides, darle click a la campanita, suscribirte, darle like, y comentarnos, esa es nuestra paga, eso nos va a ayudar, a seguir haciendo contenido, interesante, de valor, y trayendo gente bacán, así que, sigue disfrutando el capítulo, y, espero que nos de este like, finalmente, igual hay gente cercana, no lo he contratado, pero hay gente cercana, yo ayer, PonteTú, me encontré, me junté con una colega, amiga de la universidad, diseñadora, capísima, y, me junto con ella, claro, para ponernos al día, pero también, porque sirve eso, de compartir ideas, pues claro, decirle a veces, que estoy pasando, en este proceso comunicacional, de diseño, y anotamos una servillita, ella me ayudó, ¿cachai? y todo, amigos de diseñadores, amigos, no sé, pues el tío, que sabe de no sé qué, también, como que en el fondo, uno empieza a nutrirse de eso, no formalmente, pero, pero, busco, estar abierto, a esos aprendizajes, ¿quién recordáis, como que te haya enseñado mucho? Pucha, han sido hartas personas, yo cuando empecé, cuando empezamos, hablamos mucho, con un tío de nosotros, que es arquitecto de profesión, pero se dedica mucho, al mundo financiero, y desde ese lado, que nosotros teníamos más débil, nos ayudó muchísimo, hemos tenido viajes, viajes también, por Prochile, y por fondos así, y uno que recuerdo, muy profundamente, fue a Italia, donde fuimos a una fábrica, no era una fábrica, los italianos son muy capos, entonces, tienen como unos centros de innovación, donde hacen innovación, para toda una industria, entonces, esta era la industria, era para la industria, de las salsas de tomate, passata tipo motoro italiana, y fuimos a un centro de innovación, que hacían innovación, para después traspasársela, a productores de salsas de tomate, chicos y gigantes, todos, y había un italiano, que nosotros, súper ignorantes, todavía sobre las conservas, los picles, y todo, la salsas de tomate, es algo muy parecido, en su proceso, y tuvimos unas conversiones, que en este viejo italiano, seco, era un viejo italiano, el director de esta planta, innovación, y nunca me voy a olvidar, que decía, no, es que el vinagre, tiene que estar en el cuore, de los productos, decía, que era como, explicaciones que uno no cachaba, de pH, de acidez, de conservación, de donde viene esta log, no sé, como que eso, ha sido maravilloso, demostró lo que era posible, claro, industrialmente, desde el origen, hasta como llegaba, al producto final, eso ha sido, han sido personas, pero, no sé, mi madre, mi padre, en cierta medida, no sé, amigos, colegas, como que recibo, mucho aprendizaje, siento yo, bueno, continuo, hemos conversado, harto también, desde el principio, el mundo e-commerce, o sea, fue, se abrió la puerta, gracias a ti también, cachai, que tú eres como, un gurú, de ese mundo, cachai, no, pero es verdad, después también tengo, no sé, hablamos de la Vale Ahumada, saludo para la Vale Ahumada, que es un sol, que también, en AXI, y todo, todo lo que es publicidad online, yo no, un franco, troglodita, como que me, cachai, un franco troglodita, pero sí, como que no entendía nada, o no sé si me interesa tanto, también, cachai, entonces, como que necesito a alguien que sepa, y que me enseñe, o que me, y por último, para ya terminar esta sección, la, ¿hay algún, algún recurso, como algún libro, que te haya servido mucho, para emprender, bueno, para efectos prácticos de tu negocio, ¿hay alguna cuestión, que te haya dado, harta herramientas, ideas, que, que te hayan servido, para ejecutar hoy día, tus proyectos? no sé, soy medio malo, para leer así, formalmente, eh, me tuve que leer un libro, eh, gringo, que es sobre los encurtidos, ya que se llama, la biblia de los encurtidos, que los gringos son así, como que, aquí yo decía, como se, entender de tablas de pH, porque esto es, es ciencia, como este, ciencia y cocina, es ciencia, ¿cachai?, la fábrica de encurtidos es ciencia, acidez, temperatura, crocancia, y tuve que leerme un buen libro sobre eso, ¿cachai?, como aprender a hacer encurtidos, ¿cachai?, como, ¿cuál es la historia de esto? Y ahí tenés tu ventaja gigante también, haber consumido esa biblia de los encurtidos. Pero, ha sido un libro, y eso por un lado, yo creo que ha sido un aprendizaje, aprendizaje muy grande, y por otro lado, ¿cuál era la pregunta exactamente? Como algún recurso, libro, que hayáis aplicado mucho, para tu proyecto, y diga, la biblia de los encurtidos. Yo te diría que sobre todo eso, que también lo puedo compartir, lo tengo en PDF, bien pirata. ¿Lo revisitaste varias veces? Todo el rato. Está ahí hasta el día de hoy, así. Lo que pasa es que, insisto, es ciencia, entonces, cada verdura tiene, su proceso de cocción, su manera de cortarse, el vinagre que se recomienda, cada cosa que uno hace, tiene eso, entonces, lo tengo ahí, como una de mis biblias, hasta el día de hoy, lo aviso harto. Bueno, mucho YouTube, porque al final, todas las dudas están ahí, y como una tontera, pero que me encantó, y más para la barra de picles, diría yo, es la película del weón de McDonald's. ¿La del socio? Me encanta. ¿El socio? Sí, weón, me encanta. ¿Te gusta el empuje del weón? ¿O qué weón te gusta? No, me gusta, me gusta como se, la fundación de McDonald's. Los hermanos McDonald's. Los hermanos McDonald's. Sí, tiene todo el espíritu de los hermanos McDonald's. Lo encuentro la raja, así como esa weá, como, y que en mi cabeza siempre está esa weá que tiene de diseño, eso de anotar en el piso, ya, cuánto nos vamos a demorar desde que te piden el sándwich hasta que sale, y a Checo lo encuentro genial. ¿Y cómo se lo aplica? ¿Yo iría a la fábrica? Todo el rato, todo el rato, procesos industriales, todo el rato. Ahora, Montetute, te contaba que vamos a hacer un food track de hot dog porque el hot dog acá de la barra ha sido un éxito brutal y dije, tenemos que hacer un carrito y me puse a cotizar y no sé qué y me obsesiono por las cosas, entonces, tengo la planimetría del carrito y todo que va, dónde, en su sitio, cuánto mide, qué maquinita, cuánto me demoro, qué cabe, me encanta. Me encanta. Así como llevar el diseño, el proceso productivo, a los tiempos, a la calidad, un encuentro apasionante. Dado que estamos hablando de eso, hay cachado un concepto que se llama Lean Manufacturing. Hay escuchado la bola de los japoneses en producción. Sí. Yo siempre hablo de esa hueá porque me leí varios libros de como esta hueá de puta, de la mejora continua, ¿cachai? Sí, sí. Pero, está en la versión como académica que son, vamos a optimizar los flujos de la hueá, pero la versión más bonita que he encontrado es como, cómo le dais tú esos principios y herramientas para que la misma gente que trabaje acá esté constantemente todos los días pensando, chucha, cómo hacer mejoras pequeñas, ¿cachai? Cómo voy a ordenar mejor mis materiales, cómo voy a disponer esta hueá, cómo voy a hacer la pega más rápido, más fácil, más a gusto. Me encanta, me encanta eso y bueno, una de las decisiones de armar este proyecto aquí es que toda la cocina, toda la fábrica está hecha en un paño, en una hoja en blanco, ¿cachai? O sea, nosotros logramos, porque no fue que arrendáramos una cocina industrial que ya existía, no fue que hiciéramos un restaurante donde ya existía, esto eran dos plantas libres y el papel, por eso decía que es bonito, la hueá de los hermanos McDonald, ahora lo que decís de la producción japonesa, que, o sea, esa hueá es calidad, ¿cachai? Eso es, los japos y cuánto nos demoramos en hacer los flujos de la fábrica, los flujos de la cocina, qué máquina va a dónde, para que no te cagues la espalda, para que cagues poco peso, para que el agua, no sé qué. Es finita, así, y eso es una cosa que te puede cambiar la productividad, la calidad de vida de los trabajadores en 180 grados, ¿cachai? No, me encanta eso, así que si tenéis libros de eso, también me interesa. Te los voy a recomendar todo, bueno, ahí los voy a dejar en el link de YouTube. Te voy a recomendar un cabro con el que empecé a trabajar, ahora un gran saludo a Luis de gestiona tu stock, es medio fome el nombre, pero el guano es seco. No, me encanta, necesito. Tú y yo llevamos mucho Excel, ¿cierto? Pero, no sé si hay llegado al punto que el sueño de todos los fabricantes, o sea, cuando uno se va profesionalizando, bueno, tenía una pantalla que está en vivo, así como, bueno, hay tantos pepinos en stock, hay tantos en el horno, así, tal, 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 eso en una pantalla en vivo, y que todo va siendo pistoleado, pero eso lo hace él, sí, lo contraté ahora, y me sacó, sacó así los KPIs, es que es como ingeniero logístico, ingeniero, mándame ese dato, ahora, porque eso es la dificultad máxima, tú lo entendiste del diseño, yo tuve formación de comercial, pero este cabro es un buen industrial, ¿cachai? No, me encanta, colaboráis con el industrial, y aprendís como, quiero trabajar con él, porque de verdad, Oscar, en el día de hoy, es de nuestras mayores complicaciones, porque te crece el volumen, te crece el stock, que las bodegas, que, ¿dónde se anota aquí? que está todo en unos papiles, que, y los KPIs, venlo en vivo, weón, estáis viendo la producción en vivo, chucha, hoy día, weón, tantos kilos hicimos de pepino, y salieron tantas cajas al final, y sabéis que en el proceso de cocción, weón, está esto, en el otro está el otro, en el otro, y lo veía así como, la pantalla moviéndose a medida que los muchachos no es broma, necesito ese dato, no, es increíble, es la verdad, luis, arroba, gestionatoestop.cl.com, oye, para terminar, no sé, tenía algún mensaje, algo que queráis decir, algo que queráis compartir, con nuestro alto público, al público querido, no, primero, invitarlos para acá, oh, San Eugenio 40, invitarlos a la barrita de Picle, a Baymaría, que conozcan, que están las puertas abiertas, que pueden venir a visitar, que pueden escribirnos, nosotros, como te decía, estamos abiertos a ayudar, mostrar, recibir, hacer acciones, no sé, para todo, y como segunda cosa, y porque lo hemos conversado, es como más que un consejo, es como una petición, a los que están emprendiendo, no lo hagan para ser semillonarios, o sea, púngale alma, púngale alma, haganlo por sus hijos, o por el mío, no, yo creo que va a tener, que sí, es como un poco, es el consejo, como decir, ¿sabes qué? Valores, y te vas a diferenciar, haciendo las cosas, desde otro lado, y toma el diseño, y úsalo como herramienta, para esa diferenciación, mostrárselo a la gente, que la gente te elija, porque eres distinto, y porque haces las cosas distintas, pero, es como una petición, más que un consejo, es como, y aquí estamos para ayudar, en lo que se pueda, para hacer las cosas, un poquito así, en el fondo eso, no solo pedir, sino también ofrecer, ¿sabes que hay una práctica, que queríamos compartir más seguido, que es como las buenas prácticas, que tú tenías en tu fábrica, que yo tengo en la mía, y que tiene, no sé, películas palotes, en la suya, oye, gracias por tus últimas paradas, por ser un ejemplo, hueón, de emprender con alma, de hacer productos ricos, de hacer comunidad, hueón, de hacer patria, de todo, hueón, puta, ¿estamos? Aquí nos sacamos el sombrero, me dio vergüenza, no, pero, no, gracias a ti por invitarme, o yo por invitarte acá, pero tú por invitarme a conversar, y nada, siempre, siempre que se pueda, y se necesite, disponible. Y si alguien quiere comprar también, feminillos y vaimaria, vaimaria.cl, pero vengan para acá, la barra de picles, vengan, acá tenemos tiendita, todo, regalito, oferta, si es que dicen que vienen este video, oferta, el tiro, pídale al lugar, pero algo va a pasar, bueno, bacán, ya po, gracias. Hemos llegado al final del capítulo, espero que te haya encantado, si es que es así, BAM, destruye ese botón de suscripción, mandaselo a algún amigo, que le sirva, y por favor, déjanos tus comentarios, ¿qué te pareció? No olvides suscribirte, darle like, porque esa es nuestra paga, para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Me llamo Oscar Muñoz, y a nombre de todas, siéntola, te damos un gran abrazo, y te deseamos lo mejor, en tu camino, e-commerce, MyTitting Online, y todas esas cosas. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!